¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Empaques Sorpresas. Soy Bernardo Méndez y el día de hoy tenemos algo maravilloso porque llegó un super paquete muy cool de Voilá gigante, así que no se despeguen porque vamos a ver qué tiene. Y estamos aquí empezando, tenemos este super paquete increíble, maravilloso, super cool de Voilá que está lleno de corazones y eso está súper bonito, un diseño bien, bien padre que nos mandaron y pues vamos a abrirlo, pues a ver qué tiene, ¿no? Aquí está el Voilá. Nos da mucho gusto saludarte y poder colaborar contigo, felicitades por tu canal es muy cool y aprovechamos también para saludar a todos los fans. ¡Saludos Juan amigos! Como agradecimiento hemos lanzado nuestra edición especial de corazones y es nuestra manera de decirles que gracias a ustedes estamos de regreso, que son lo máximo y que tenemos los mejores consumidores del mundo. Además hemos trabajado para mejorar todavía más nuestro relleno y sabor. ¡Está muy deli! Y hemos lanzado una colección de 20 caps, corazones 100% mexicanos y con un sticker para que nos podamos poner creativos. Un abrazo de parte del equipo de Voilá, hashtag Voilá Forever. Y bueno, esto es lo que trae esta caja que nos mandó Voilá. Voilá regresó hace muy, muy, muy poquito. Ahora están sacando estos caps que están súper padre de estos corazones. Son 20 diferentes. El empaque está fantástico. Estos empaques maravillosos que hace siempre Voilá. Este pequeño pastelito con relleno, pero lo más padre, al menos a mí lo que más me gusta, es lo que viene adentro. Son los promocionales y los empaques que están fantásticos. Son 20 caps diferentes. Aquí están los 20. Y lo más, 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 más padre o más cool, es que todos estos diseños están hechos por un artista mexicano y eso está increíble. Así que, pues vamos a ver cuáles nos mandaron y vamos a ver cuáles nos salen en este Voilá. Así que vamos a abrirlo. Este es uno de vainilla. Y aquí está el Voilá. Y vamos a ver cuáles nos salió. Y lo más interesante es que no solamente es este disco que es coleccionable, sino que es un sticker y lo podemos pegar donde nosotros queramos. Eso es súper cool. Ahí está. Y podemos pegar todos los stickers en nuestras mochilas, en nuestro cuaderno, en el locker, en cualquier lugar, en la cama. Estaría súper padre llenarlo de estos corazones que están bien bonitos. ¿Cuáles y cuántos nos salieron? Bueno, a ver, vamos a ponerlos por acá. A ver, uno. Tenemos dos, tres, cuatro. Un repetido para el intercambio. Dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ah, qué bonito está este. Once. Ah, qué padrísimo. Tenemos doce. Trece es un alien. Ok, pues vamos a abrirlos. Tenemos trece y nos hacen falta siete. Y curiosamente tenemos dos, cuatro, cinco, seis, siete bolsas para abrir. A lo mejor podemos conseguir todos, quién sabe, de los caps de bola. Vamos a ver qué tiene. Aquí está. Ya lo vi. Mira, este no lo tenemos. Qué bonito. Recuerden que son hechos por un diseñador mexicano. Eso está padrísimo porque son coleccionables totalmente mexicanos. Vamos con el que sigue. Ah, este está bien cool. Y aquí está el voilá. Ya lo tenemos. Otro más para el intercambio. ¿Qué nos saldrá? ¿Qué misterio habrá? Y... ¡Tadán! ¡Oh! Salió el guapo. ¡Eh! Capazone, ¿no? Ok. Vamos muy bien. Este, nos hacen falta menos y tenemos cuatro. Vamos a abrir el siguiente empaque sorpresa. Y... Salió el corazón. El corazón. Ya lo tenemos. Va para el intercambio. Vamos con el que sigue. Y... Aquí está el corazón rock and rollero que ya lo tenemos. Ahí va para el intercambio. Faltan dos. Y tenemos quince de veinte. Faltarían cinco. Ojalá salgan dos de los que nos hacen falta. Así que... ¡Vamos! Y... Salió... ¡Ya lo tenemos! Es el último. Tenemos quince de veinte. Llegaremos al dieciséis. ¡Chan, chan, chan, chan! Y... ¡Revisemos! Recuerden que para cuidar los empaques hay que abrirlos con calma y después se limpian por dentro y se guardan sobre todo en una carpeta o en un libro. Y así estarán muy cuidados por mucho, mucho, mucho tiempo. Y el último es... ¡Eh! Ya lo tenemos. Entonces tenemos quince de veinte de los nuevos Voilá Sorpresa que están muy cool. Son veinte caps y los caps tienen esta maravilla de que son con una sticker o una estampa o una pegatina y los puedes pegar donde quieras para decorar el lugar que más te guste o lo que a ti más te encante. Bueno, esto es lo nuevo de Voilá. Ya está llegando a tiendas. Pueden buscarlo sobre todo en tiendas Oxford donde más fácil pueden encontrar Voilá, que es donde los he encontrado. Y pues nos vemos la próxima semana. Esto es Empaque Sorpresa. Soy Bernardo Méndez y gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias, Juan, amigos. Bye. Gracias. 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 Gracias.